A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentirle ahora tus labios, a quien van a decirle ahora te amo Sígueme chiquita A quien van a engañar ahora tus brazos, a quien van a mentirle ahora tus labios, a quien vas a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo, te tendrás el tiempo sobre la almohada, pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote, ahora a quien Y quien te escribirá poemas y cartas, y quien te contará sus miedos y faltas, a quien le dejará dormirse en tu espalda Y luego en el silencio le dirás te quiero, te tendrás su aliento sobre tu cara, perderá su rumbo en tu mirada Y se le olvidará la vida amándote Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser, ahora quien Bien Recuerdo mañana, a quien le pasarán las horas con calma, y luego en el silencio deseará tu cuerpo Se detendrá tiempo sobre su cara, pasará mil horas en la ventana, se le acabará la voz llamándote Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo, si no soy yo, me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso, en un beso va el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser, ahora quien